Música ICN Cadena Noticias se trasladó hasta la Cámara de Comercio donde se está desarrollando la conferencia de prensa para el primer concurso de marinera precisamente estamos con la soberana la reina de la marinera que es, ella es la ganadora pero también vamos a hablar con Mónica Mera ella también es una de las integrantes y organizadoras de lo que es este concurso de pañuelos en altos ¿Cómo estás Mónica? ¿Cómo estás Sheila? Al público muy buenos días Bastante entusiasmo y mucha expectativa para este primer concurso Sí, en verdad hay mucha expectativa hay muchos colegios que están interesados es el primer concurso interescolar y nacional que estamos organizando y esperamos contar con todo el apoyo de todas las instituciones ¿Y en este primer concurso quiénes van a participar? ¿Cuántos ya han confirmado su participación? Bueno, ahorita estamos en la etapa de invitación a todos los colegios ya nos están solicitando información sobre las bases nos han llamado de varias instituciones estamos ahorita en todo este trabajo arduo así es que quedan invitados porque tenemos también grandes premios en efectivo para los participantes ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con este momento que acabas de vivir? Muy alegre, muy orgullosa porque Serreina se consigue con esfuerzo una dedicación enorme por los triunfos adquiridos Siempre la competencia es pendiente para mantenerte ahí tienes que ir a competir y competir para mantener y obtener más premios Sí, claro es un arduo trabajo tanto emocional y físico si tú quieres seguir avanzando en lo que es este baile tan hermoso tienes que esforzarte y seguirlo darle con el corazón y el alma ¿Qué le dices a los niños que quieren seguir los pasos de la marinera? que quieren aprender a bailar marinera y también llevar a las niñas una corona y los varones también por sus medallas Que se atrevan que se atrevan a incentivar lo que ellos mismos pongan de su parte porque la marinera es muy hermosa yo básicamente defino a la marinera con tres palabras un solo sentimiento un mensaje y pasión y que se animen porque es algo muy bonito que van a aprender a quererlo desde chiquitos y desde chiquitos empieza a amar la marinera no a las drogas no al alcohol no al pandillaje y acércate más a lo que es ahora lo que te invitan ¿no? a un baile a aprender la marinera ¿qué mejor que más lo nuestro? y además la marinera es un baile bandera del Perú es patrimonio cultural entonces qué mejor que dedicarnos a algo hermoso bien la invitación para todos los que quieran participar en este concurso todos están muy bienvenidos chicos acérquense a todos en general todo el público que es una experiencia enorme y van a llevarse buenos buenos mensajes buenos anhelos de todos incentivos también premios también habrá sí claro pero el orgullo de ganar por el esfuerzo propio nadie se lo quita el efectivo igual se va lo que tú sientes es lo importante acá